El delegado en Veracruz del Instituto Nacional Electoral, Josué Cervantes Martínez, informó que este 10 de febrero concluye el proceso para tramitar la credencial elector con fotografía. Quienes tienen cita para tramitar la credencial deberán acudir a hacer el trámite, pues no se contempla ninguna prórroga. Están trabajando los módulos de atención ciudadana en todo el estado. Vamos a estar atendiendo diariamente, incluyendo sábado y domingo en algunos casos, hasta el día 10 de febrero, fecha en que se cierran trámites para que aquellos jóvenes que recién cumplen los 18 años, incluso que los puedan cumplir el mismo 6 de junio, puedan acudir ya a tramitar su credencial para votar con fotografía. Si alguien cambió de domicilio, también puede hacerlo en este momento. El funcionario federal explicó que para dar servicio a la población, los módulos del INE continuarán laborando incluso los fines de semana, para poder cubrir la demanda de los ciudadanos en el periodo marcado. Reiteró el llamado a los ciudadanos que cuenten con cita para realizar el trámite, acudir y no dejar pasar el tiempo, pues afirmó no habrá prórroga. Si tengan ya cita programada, pues ojalá y la aprovechen, no la dejen pasar, no va a haber prórroga en los plazos. Pero quien no haya obtenido o no haya podido sacar una cita a través de la página del INE o del 804-33-2000, puede acudir al módulo y obtener una cita interna, de tal manera que le podamos atender. Si se abría algún espacio porque alguna persona con cita no hubiera podido llegar, pues le podremos atender el mismo día. Y si no, le estaríamos dando una cita interna para que pueda acudir al siguiente día y le podamos atender. En el caso de reposiciones por extravío, estos podrán realizar el trámite sin problema a pesar de que concluya el plazo, ya que no se requiere modificación de datos. Quienes cuenten con credenciales del INE que vencieron en 2019 y 2020, no requieren renovarla en este momento, pues recordó que a nivel nacional se acordó que las credenciales permanecerán vigentes para poder votar el 6 de junio, así como para poder ser utilizadas como identificación oficial. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.